También tienen que inspeccionar las obras, realmente la Secretaría de Trabajo tiene que inspeccionar. Trabajamos siempre en conjunto con la Secretaría de Trabajo, en todas las obras. Pero bueno, la Secretaría de Trabajo también tiene la obligación de hacer las inspecciones correspondientes en todas las obras, en todas. Pero bueno, seguramente es como te digo, una desgracia de esta, ya se abrí los ojos, porque realmente fue esto una desgracia. Espero que el obrero esté bien, espero que esto se mejore. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer, el asesoramiento que le vamos a dar a ellos. Y bueno, en un ratito más estaré buscando la gente de Secretaría de Trabajo. Estaremos acá con Secretaría y bueno, haremos las actas correspondientes, hablaremos con la gente y veremos qué es lo que pasa de ahora en más. Pero bueno, la gente, yo la voy a apoyar, la voy a tener en contenido, hasta que más o menos esto se tenga una solución para hablar por el tema de arnese, por el tema de una faja, cascos, para que más o menos esto se mejore a favor del trabajador. Yo no quiero que ninguno se vaya. Yo quiero que queden trabajando acá y bueno, veremos la forma de que esto se mejore. ¿Qué más le han planteado a los trabajadores? ¿Les pagaban bien? Por lo que vemos no tienen botines de seguridad, no hay ropa de trabajo tampoco. ¿Qué le han planteado a los trabajadores aquí? Realmente me han planteado que no pagan la jornada como corresponde, están pagando 1.200 pesos el día, cuando el oficial está 2.300 el día y 2.000 pesos el ayudante. Entonces, hay una irregularidad de parte del subcontratista que tiene esta obra. Así que bueno, vamos a hablar con él, si quiero que se ponga a flote con la escala salarial, con el tema de blanco, con el tema de que tiene que blanquear al personal, tiene que estar bajo relación de dependencia, tiene que darle la ropa de trabajo y sus medidas de seguridad. Que realmente, para que empecemos a trabajar normalmente, como debe ser, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe a la Secretaría de Transporte y a Río Cabús, en este caso, que es la empresa que ha contratado a estos subcontratistas que tienen estas irregularidades? Y realmente, ellos son los responsables solidarios de la obra, ¿sí? Ellos son los responsables solidarios de la obra, nada más que bueno, que contratan a un subcontratista que realmente ellos no saben a quién contratan, porque realmente, vamos al caso, es así, porque para verlo como están, ellos no saben a quién contrataron, pero bueno, ellos son los responsables solidarios, así que seguramente se van a hacer cargo, ¿sí? Seguramente estos se van a hacer cargo y esperemos que todo salga mejor por el trabajador accidentado y por la familia del trabajador. Muchas gracias. A usted.